Bailando, sigan disfrutando de la música de Fantasía del Amor Estamos totalmente en vivo ya, todo color Continuamos, les enviamos este bonito tema Andale, tema sonidero compadre Para que bailen y gocen nuestra música Continuamos, ¿tú suena? Suena de esta manera, venga Cumbia Dicen que yo soy un gran mujer Y que te busco solo pa' joder Joder, joder, no sé lo que quieres Si yo te amo, entrepente amaré Dicen los jefes que yo soy un vago Y soy borracho, yo loco también Pero tú sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y yo me aguanto y me salgo a ver Y yo me aguanto y me salgo a ver Dicen que yo soy un vago Y que te busco solo pa' joder Y que te busco solo pa' joder Si yo te busco solo pa' joder Si yo te amo, siempre te amaré Porque eres tú Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Porque eres tú Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Cumbia con sabor El de la café Así se baila La reza enamorada La reza enamorada